Vamos a tratar de que usted nos ayude a cantar en esta noche Porque si usted no nos ayuda a cantar en esta noche Yo le voy a decir una cosa, yo no tengo problema Porque yo le alabo con mi voz, yo le alabo con las manos Yo le alabo con los pies Y me alabo con los pies Eso, eso, eso Eso, eso Yo le alabo con los pies 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 Dame fe, oh Señor, dame fe Dame fe, oh Señor, yo te lo pido Ay, dame fe, oh Señor, dame fe Dame fe, oh Señor, yo te lo pido ¿Por qué está detrás de los tres? Decidí número tres La cinco Cambié de orden, vamos a hacer el medio del amor Y yo que me doy Silencio, no lo puedo dejar Y si el herido me agarra las manos ¿Por qué te voy a grabar? ¿Por qué te voy a grabar? Ok, 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 ok Me agarren tus manos y de pies Me voy a lavar con mi alma Y si me acaban de dar mi pies Yo me voy a lavar con mi alma Vamos, vamos a ver Quieren decirte de esta noche No paren la balanza Si se quiera decirte de esta noche Si se quiera decirte de esta noche No paren la balanza No paren la balanza Pero la balanza Cuando el feo se lo suma A ver como yo Usted se la sabe ¿Dónde? ¿Dónde? No paren la balanza No paren la balanza Dame fe Dame fe, oh Señor, dame fe Dame fe, oh Señor, yo te lo pido Dame fe, oh Señor, yo te lo pido Dame fe, oh Señor, yo te lo pido Porque ya me vas a romper Ay, no me duele Dame fe, oh Señor, yo te lo pido Porque thief, oh Señor, yo te lo pido Hable fe, oh Señor, yo te lo pido Como la sala del frío, contra el gran amare. Así levantó el rey de mi corazón. Ahora sí, me suena la vacía. Ahora sí, una mujer de la presencia de Dios. Ahora sí, me suena la vacía. Ahora sí, una mujer de la presencia de Dios. ¡Viva la misericordia! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí se exprime! ¡Aquí se exprime! ¡Aquí se exprime! Se exprime, se esprime! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!